Vamos a ver cómo hacer un retajo de teclado para utilizarlos mientras que estamos haciendo nuestras animaciones. En este caso vamos a hacer un hotkey para añadir fotogramas entremedia de los fotogramas clave para darle más timing a la animación. Y también le vamos a hacer otro para ir quitando fotogramas entremedia. Para ello lo primero que tenemos que hacer es sacar la ventana de script, borrar todo lo que hay, pulsamos con el botón derecho la almina de tiempo y en el apartado keys añadimos add in between. Aquí ya tenemos este código que es lo que nos interesa. También vamos a añadir el de quitar fotogramas, vale, y este es el código. Lo siguiente es irnos a windows, setting, reference, hotkey, editor. Vale, en este apartado vamos a poner custom script y le damos a esta pestaña y le damos a new. Vamos a poner el nombre de añadir fotograma, bueno no, porque al llevar una ñ puede ser que nos dé problemas, así que vamos a poner, por ejemplo, poner fotograma en la descripción lo mismo. Vamos a poner fotograma en la línea de tiempo, vale, aquí tenemos que ver que este en el encoge mail del script, nos vamos a ir a esta ventana del script y vamos a copiar este código. El de añadir un fotograma entre medias, lo pegamos, le damos a salvar, damos ok. Ahora lo siguiente es, bueno, podemos ponerse añadido aquí y tenemos que darle el atajo de teclado. Para ver los que quedan libres, vemos que todos los que están en verde son los que ya están ocupados, por lo que no tenemos que usarlos. Yo buscando voy a utilizar el alt que está aquí a la derecha del espacio y punto para añadir un fotograma y alt y coma para quitar, o sea, este y este y este y este. Por ejemplo, si yo los pulso, los pulso en el teclado, vemos como aparecen todos los que están libres, pulsando alt y vamos a decir, punto, vale, aquí, pulsamos aquí, alt, punto y ya se nos ha añadido. Le damos a guardar, bien, y vemos como ya se ha guardado. Ahora vamos a crear uno nuevo, en este caso para quitar fotograma. Descripción, quitar fotograma de tiempo. Tiempo. Vamos a pegar el código, que era este. Lo abrimos, salvamos. Vale, sí, ok. Y le vamos a añadir lo mismo, pero en lugar de con punto, con coma, o sea, alt gr, coma, ahí está. Y guardamos. Y esto ya podemos cerrarlo. Y ahora vemos, por ejemplo, que si nos ponemos, por ejemplo, en el fotograma 2 y le damos a nuestros atajos, el de alt gr, punto, se va separando el fotograma clave que tenemos. Cada vez que pulsamos, y si pulsamos alt gr, coma, se va acercando. Por lo tanto, podemos ir añadiendo más el spacing de los fotogramas clave de la animación. Pues nada más, hasta el próximo tutorial, y recordad darle me gusta, y suscribirse al canal. Muchas gracias.